Zulia, 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 Zulia. Hoy vinimos al Estado Zulia. En este momento vamos rumbo a la Guajira. La cumplida de la institución de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. En marco de la vicepresidencia de servicios y obras públicas. El uno por diez del buen gobierno. Dónde respuestas a los pueblos, un por pueblo, un por poder popular, los jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de UVT. Ministro Velázquez. Así es, mi general. Nosotros venceremos.